Y se vive aquí, me amando, me amando, y todo lo que ves, voy preparando para ti. Veniste a mi casa, me visitaste, disfruté de tu presencia, tú me cautivaste, no quiero que te vayas. Hoy yo quiero que te quedes, he preparado un aposento para ti. Mi amado, mi amado, yo soy la solamente, la que te di, se vive aquí. Mi amado, mi amado, y todo lo que ves, voy preparado para ti. Oh, mi amado, mi amado, yo soy la solamente, la que te di, se vive aquí, Señor. Mi amado, mi amado, y todo lo que ves, voy preparado, he preparado, he preparado. Un lugar para ti, Señor. Un lugar para ti. 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 Oh, hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy gebe que te. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!